esta semana quiero hablar de una grandísima película de animación en cuanto a producción temática y evidentemente público al que va destinado que es un público familiar bastante amplio hablo de dragon creeper esta película que es una coproducción con china si no hubiera sido imposible hacerla en cuanto a costes de producción tenemos que decir que no tiene nada que envidiar a ninguna de las producciones norteamericanas de lujo y hablo de estudios como dream wars o disney pixar etcétera etcétera es decir son de esas películas con un acabado perfecto y una historia que yo creo que va a conmover a todo el mundo hablamos de dragones porque el dragón es un signo más que un signo es un elemento importante en la cultura china hablamos de 2000 años antes de cristo y de la historia de una niña de una niña pequeña que vivía en un poblado bastante lejano que es pobre pero que va a ser la heredera de ese dragon keeper que así se les llama los salvadores de dragones ante los dragones que si no cuenta la película eran amigos del hombre le ayudaban en el día a día pero los hombres somos malvados y al final nos cargamos prácticamente a todos los dragones menos a uno que está encerrado una pareja que está encerrado y que la continuación de los dragones es un dragón muy especial es el huevo de un dragón que todo el mundo quiere tener y sobre todo un malo malísimo porque te puede dar la eternidad la niña va a ser la encargada de cuidar ese huevo y por supuesto va a pasar mil aventuras es una película deliciosa desde todo punto de vista como os decía con una producción inmensa una película totalmente recomendable y espero que al menos tenga el éxito que se merece en nuestro país es verdad que se ha comprado a todo el mundo y que solamente en china con que vayan 4 o 5 millones a verlo pues imaginaros ya el éxito que puede ser en cuanto a recaudación se refiere el dragón que vais a ver en la peli no tiene nada que ver con los dragones que estamos viendo también en otras pelis son series como juego de tronos son de los dragones de la tradición china que ya sabéis que en algún restaurante en los desfiles del año nuevo chino etcétera veis reflejados pero había que dibujarlo había que contarlo y había que creerlo y eso insisto está muy bien hecha así que totalmente recomendable y la voy a dar un 7 1 2 2 2 2 Gracias.